La subbética cordobesa ha vivido la tradicional Huerta Carcabuey emblemática carrera de aficionados que ha contado con los mejores andaluces del pelotón, un pelotón de 85 unidades que tomaba la salida desde la afamada calle adoquinada del ayuntamiento de la localidad y por delante un total de nueve vueltas de duro circuito de donde sólo los más fuertes podían mantenerse en cabeza. El Andalucía Nature Hotel María Luisa Algeciras participó con tres corredores pero sin fortuna. El equipo también ha estado representado en la prestigiosa cicloturista La Perico que se celebraba en Segovia en honor al campeón del Tour Pedro Delgado. Un tiempo de 5 horas 52 minutos para Eduardo Gómez del Club Algecireño que ha completado con éxito casi 155 kilómetros de la prueba logrando así el diploma de finisher. Y por otra parte Manuel Serrano, Alejandro Ganiza y Felipe Sena son los tres puntas de la Unión Ciclista Tarifa. El club tarifeño estará también el próximo sábado 27 en el inicio de la Vuelta Andalucía Nature que se va a celebrar durante el fin de semana con dos etapas en la ciudad de Algeciras.